Alimentos no perecibles, bidones de agua, útiles de aseo, desinfectantes, pañales y frazadas. Todas necesidades de las familias del norte damnificadas por los aluviones. En la región del Maule, la Asociación Chilena de Municipalidades se ha organizado para ir en ayuda de quienes hoy lo necesitan, en Antofagasta y en Atacama. Alimento, el agua potable que necesitamos, agua en botella. Esa es la campaña que hoy día yo invito a los 30 municipios a ayudar al norte y en los próximos días, a través también de Celulor Sarauco, estamos gestionando camiones para que lleven toda la ayuda y eso lo estamos coordinando con la Asociación de Municipios y con el Secretario Ejecutivo Alonso Soto, quien va a estar coordinando esta gran ayuda hacia el norte. Para las autoridades de la zona es momento de devolver la mano que recibieron cientos de maulinos para el terremoto y tsunami del 2010. De forma simultánea, el gobierno regional inició una campaña de apoyo a los damnificados. Se habilitó el Centro Comunitario Intendente Germán Castro, ubicado en la calle 2 Oriente 854, en Talca. La ayuda será clasificada para ser enviada a la brevedad posible. Por lo pronto nosotros estamos solicitando, por una parte, intentando tomar contacto con las organizaciones de solidaridad que existen en la región, que tengan disponibilidad de desplazarse al norte, pero nos interesa mucho insistir en que sean personas que tengan experiencia en situaciones de emergencia, situaciones de catástrofe. Eso es fundamental, que sea gente que tenga experiencia en este tipo de situaciones. Y el segundo llamado es a la recolección de ayuda para los damnificados del norte, fundamentalmente alimentos no perecibles, agua envasada, pañales, tanto para niños, para bebés como para adultos mayores. No se necesita ropa, indicó la autoridad. En esta campaña participan el Ministerio de Desarrollo Social, el FOSIS, el INJUV y CENADIS. El Instituto Nacional de la Juventud está inscribiendo a jóvenes que deseen viajar al norte en calidad de voluntarios. En coordinación con autoridades, tanto las gobernaciones como con las autoridades nacionales, nosotros tenemos transporte con privado y transporte público para hacer, digamos, el desplazamiento de los recolectados. Por la premura se recibirán donaciones hasta el martes 31 de marzo a las 18 horas. La idea es trabajar inmensamente para recolectar la mayor cantidad de artículos de primera necesidad que permitan paliar en parte el sufrimiento generado por la fuerza de la naturaleza.